Hola a todos chicos y chicos y bienvenidos a otro video mas de Ark Valguero, ya no es que se lo vean por si acaso, es el segundo capitulo de Ark Valguero Bueno, como pueden ver estamos ahorita en mi incubadora personal que es aqui Con mis dinosaurios que estan creciendo, aqui estan, tengo 3 Estos que estan creciendo improntadamente, asi que no les voy a interrumpir sin nada mas que decir Vamos ahorita a capturar, a capturar, a coger huevitos de Weaver Y quiero más huevitos de Weaver, quiero, quiero otro de fuego, quiero la verdad Pero estoy con, ay no, de fuego no puedo, bueno si puedo de fuego pero, 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 pero estoy con lo de, veo un estego, siento que el estego esta mejorado Capturó un estego, capturó un estego, bien bonito es este, ahora esta bonito A ver, guardime el, que pasa, 168, una maquina este man Capturó un estego de bueno El público que dice, se me notó este este 268 Este 85 Bueno se va a dejar, el ultimo voy a dejar este, ojalá yo Y vive hasta, hasta que llegue Va a ser una maquina, es una arma Si no se puede no va a ser a carajo No, vamos por aca Vamos literalmente a la nieve Por eso tengo mi trajecito de, bueno, que parece un Rex, no, un Diplosaurio Y ojalá exponé en Giganotos, la verdad, porque ya no exponían ni un Giganotos en todo ese servidor, la verdad Y quiero un Giganotos, quiero Y mi otro servidor, que tengo otro servidor aparte de este, tengo en Rondarok Tengo, tengo, Giganotos, tengo 4, tengo Dos que me tamié, y uno, y los dos que impronté Imaginen, si se, o sea, es fácil de apagar un Giganotos, la verdad Solo que son, solo que tienen, pues si, bueno Ahorita vamos a probarle A mi Wyr, lo bueno, lo malo es que los manos se giran muy lentos, pero no son como los otros Y me ataca, eres peculoso Y tu me ataca también, eres peculoso Y tu también me ataca, 1.300 bajo yo Y con ese Weaver casi nadie me mataría, les digo yo Bueno, full, full Brontos aquí Familia de Brontos Vámonos Y estos Weaver son el doble, creo, de grandes que los otros, estos Weaver Son unas máquinas Vamos aquí a Argentavis Aquí me acuerdo que había un Giganotos, pero se me perdió Se perdió Les juro que, ¿cómo se puede pedir un Giganotos? No lo sé Solo yo, pero Giganotos en esta vida Bueno, vámonos Vámonos por acá Yo creo que este man tenía más vida, les juro Este, que de Dragon, se tenía más vida Bueno, full Brontos aquí Aquí están para aleviarles a mis A mis, a mis, a mis Rexes Acá hay más Bebontos Y estos servidores de Brontos Servidor, full, no salió de aquí Aquí me teme también a un Rexalf, a ver Acá de la masa Dudo que hayan por aquí, pero pues Nada, no A ver, voy a ver qué hay aquí en este No sabes nadarlo, pues te vas a morir Bueno, aquí creo que no hay nada Es que puedo bajar tranquilamente Dame algo bonito, dame algo bonito, por favor Aquí tinda, no 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 Tinda no quiero ya Bueno, estamos en la nieve Ahí llegamos A robar huevitos A ver, según los Tenían 29 de minutos los Como son los Como son los A sus mejines Los Impruntados que están haciendo Faltaban media hora de Para darles amor Así que creo que sí Creo que no me demora tanto O sea, es ir y volver Es ir y volver Es ir y volver Vámonos Bueno, no veo Absolutamente nada Un Yutiranus Aquí también es Literalmente Yutiranus Pero en minutos el video No encontraba ningún Nivel 20 Quieren ver que Y eso también es algo Tan interesante Que el Yutiranus Aquí no me asusta Oye, no me No me No me No me Asusta 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 No me asusta Este loco No me asusta Lo que quieres asustar No A la baja Entonces Que no me quiera asustar El pelado No me quiera asustar El pelado No me quiera asustar El pelado Estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya Te pudes Así se me mata uno Parece no Por lobby Aparece A ver Sí Por lobby Tengo buenos ojos Tengo Bueno Hay full lobos Por ahí Y ya Vamos Ojalá Ojalá El huevo No nos pese Tanto Y aquí He matado Weavers Como Como papas Full weavers He matado Por aquí Bueno Ahí Sigue Espanyol Uy papá Tres Cuatro weavers Estoy aquí Vénganse Pa'ca Vénganse Pa'ca Vénganse Pa'ca Dos Dos a mi Todos no me hacen Nada Menos uno Menos dos Suban 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 Pelados Menos tres Menos cuatro Digo este wey Imposible que le maten Imposible Ya les digo yo Muchos dirán No mates Porque ahí No ponen huevos Me da igual la vida Me gusta matar Me gusta matarme Así que ahora cogemos aquí Carne Y botamos ahora Carne Porque Carne Tengo de sobra Damos todo esto Ya Listo No me bajaron No me voy a bajar Anda suave Ahora ese weaver Nunca encontró aquí un weaver queen Vénganse Muere Mueren de una Si ve Es que hermoso Verá quien anda Verá quien anda Verá quien anda Vente pa'ca Pa'ca Ya Mil trescientos treinta y dos Bajo Creen que es normal Creen que es normal Bajar tanto Mil trescientos No es normal Chicos Bueno Cada weaver muere por aquí Conmigo Cogemos Tomamos agüita Y buscamos Lobitos Bueno Ahí hay huevo A ver Por si acá Muera Y si Estoy jodido Y si A ver por aquí No hay nada Bueno aquí La entrada A los weaver De fuego Así que A ver Desde aquí Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Se ve nomás el nivel Desde aquí Nivel ¿Cómo que no se ve el nivel aquí? Estoy bien Pero no Vamos así ¿Qué nivel es? ¿Qué decía? Veinticinco Cogemos el veinticinco No Nos buscamos uno más alto A ver Acá Creo que decía 50 90 Este como que ya Empieza a tomar forma Bajamos aquí Aquí me acuerdo que un weaver murió Y salimos Por si acá nos ven atacar entre todos Salimos aquí Y que no pase nada Bueno ya va a ser el día Eh ya no ha habido weaver Ya no ha habido weaver Ya no ha habido weaver Nivel 90 No es Bueno Es una vaina Miren esto Como están todos muertos Me siento Me siento un aniquilador Me siento La verdad Acá había otro Quiero un nivel 190 Por ahí Ojalá A ver 20 No No quiero un 20 Un 20 Para los débiles De 20 Me quisiera meter adentro Pero Voy a bajar full la vida Porque hay ese full calor Entonces estoy un poco jodido Bueno acá yo voy a ver Para masacrarle un chance Vente para acá Un 1 Punto camisa Un 1 Punto camisa Ya a mí no muere Ya a mí no muere Ya ven Vente para acá Chao No No ya murió 150 Entonces por aquí debe haber un huevo 150 Por aquí debe haber un huevo 150 Ya les digo yo Ya les digo yo que aquí debe haber un huevo 150 El de acá abajo El de acá abajo es un huevo 150 Dame la fe 55 Para que sea A ver Sin más O sea tengo una vista Propia Tengo aquí Este parece que es el 150 El de acá abajo es el 150 Yo lo sé 150 A ver 50 Ay no hay más No hay más No hay más huevos Nos falta huevos a los Weavers Buscamos esto A ver Se expanden más Más huevitos Acá hay otro Acá hay otro No he visto A ver Dámelo Vi Dámelo Vi ¿Qué nivel es? 85 Bueno Peor es nada en la salida Bueno en la salida Peor es nada Uy Ya vi Una arañita vida Qué susto me diste loco Qué susto me diste loco Bueno chicos Vamos a hacer un pequeño corte Porque voy a hacer unas cositas Y vamos enseguida Ya chicos Hemos vuelto Si era un porqué ¿Qué pasó? Pues Se me cayó el internet Se me cayó el internet Y mi perlita estaba loca Bueno tengo tres huevitos Tengo Así que ahorita vamos a visitar Por aquí algo Y toca volar como nunca Porque toca dar impacto A los A los Males Para avionar todos Tres huevitos Tres huevitos Uy casi No bote mi pico Bote mi pico Soy tarado Soy tarado Bote mi pico Ya Ya Coge Ya Uy Qué mello Qué mello Qué mello Tres huevitos Soy tarado Soy taradísimo Botamos todo esto Para que no me pese nada Bueno Los huevitos Estos no son Muy débiles No son muy débiles Llego ya Los huevitos Son muy débiles Pero ya pues Tocca 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 Un hortodos Quieren que matame un huesito Tocca Mio Tocca 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 Nivel 20 O sea Nada Bueno Ya Adiós Por qué me maté Mi Hirenoto Por aquí estaba Estaba escondidísimo Estaba Me tenía miedo Ya Los mamutes Están mejorados Aquí también Ya A ver Creo que era por aquí La verdad La verdad La verdad Ya no me acuerdo Ah no Aquí Aquí Era aquí Era aquí Supongo que era aquí Si era aquí Era aquí Era aquí Aquí estaba Aquí ya noto Se escondió Se escondió mucho Se escondió como enfermo Y bueno chicos Si quieren Uy ¿Quién la cueva? ¿Una cuevita eso? No Tocca Tocca Otra Nivel 20 Es una Baina Y bueno No 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 Si 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 quieren Que vaya Ahora A sacar huevitos De Weaver De fuego Apoyen Este Vedito Y compartan Con todos Amigos Para que se Suscriban Mucha Más Gente Porque ya Superamos Los 100 Suscriptores Y estamos Avanzando Como Como Subiendo Como Como Chicos Así Que eso Chicos Compartan Den Adiós